¡Ey! ¡Hola a todos gente que estáis! Soy MisterCarloDiez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy os traigo un vídeo en el cual tenéis que verlo para saber de qué va, ¿no? Básicamente como veréis, ¿vale? Durante el vídeo, ¿vale? Saldrá un comentario de un suscriptor en un directo donde va a predecir el futuro de la partida y lo mejor de todo no es eso, es que el futuro de la partida se altera por lo que dice el suscriptor, es una locura, la verdad es un mago ese suscriptor, sinceramente es está bastante chulo, es una anécdota bastante guay, así que quería subirla al canal y es una partida con bastantes kills, así que tampoco es aburrida así que os la subo por aquí para que os, no sé para que os mole, ¿no? Recordad a la gente que tenéis en la tienda, vale, un montón de skins de Halloween que seguramente hasta el año que viene ya no volverán a sacar, porque en teoría eran exclusivas, pero parece ser que cada Halloween, pues las van a ir sacando, no creo que ya las saquen, pues, durante todo el año así que si queréis comprar alguna, compradla porque están bastante guays, sobre todo las que salieron ayer, las que salieron ayer están bastante guapas van cambiando durante el día y la noche y están muy chulas, la verdad. Recordad utilizar el código MrKeroro10, vale, que lo tenéis por aquí en pantalla, en la tienda, y luego pasarme fotos por Instagram y Twitter de vuestras compras para ver, pues, quien me apoya en la tienda, ¿ok? Para finalizar, vale, esta noche sobre las 11, 11 y media, estaremos en streaming en Twitch, jugando con el francés que subí ayer un vídeo, vale los 1 vs 1, así que si queréis verlo en directo, estaremos por allá, si no podéis verlo en directo, no os preocupéis porque subiré vídeo, vale, de los PvP y tal, pero si queréis verlo en directo, ahí en vivo estaremos por Twitch, lo tenéis por la descripción del canal. Ahora sí que si gente, nos vemos en el vídeo, dejad un likeazo que os agradece un montón y nos vemos en la próxima, chao, chao a ver, mira el tío vale unas pistas e Inu, ya lo veréis es un directo especial muy tocho ahí hay un tío ¡Suscríbete al canal! 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 10 win diarias para ti son pocas A ver, no son pocas, tío O sea, para mí 10 victorias Diarias es lo normal Para lo que juego, ¿sabes? Si jugase, imagínalo, ¿vale? Hay un tío aquí Tenemos que matarlo rápido este tío Se pira A ver, por ejemplo, para mí 10 victorias diarias jugando 5 horas al día, pues está bien Si hiciese 10 victorias Diarias jugando 8 horas al día, pues serían pocas Obviamente, porque Mi media de victoria Pues es eso ¿Sabes? Me va a llevar Me va a llevar el chupusil azul Yo creo que es mejor, tío, hace más daño Para los 90 ¿Es necesario el suelo? A ver si haces suelo Es más difícil que te lo destruyan Pero no, no es necesario Yo hago suelo Porque estoy acostumbrado ya a hacer siempre Rampa, pared, suelo O sea, rampa, suelo, pared Rampa, suelo, pared Todo el rato así Entonces No sé hacer solo Rampa, pared Tengo que hacerlo todo Estoy acostumbrado Le más Le más Le más Las kinder de fuertes ¿Qué coño? Hola Para mí el video Hay algo detrás tuya Sí, sí Me la acabo de ver ¿Cómo te llamas en Twitch? Me llamo igual Me llamo MrClero10 Luego cuando acabe el stream, ¿vale? Si queréis seguir viéndome Voy a poner por el chat Luego el link, ¿vale? Y justamente Cuando acabe el directo En un minuto Me pongo en Twitch, ¿vale? Para que ya No hace falta ni que actualicéis Ni que entréis Y nada Simplemente entráis al link Que os pondré en pantalla Y ya está Y entráis al canal de Twitch ¿Cuánto que tengo? Tengo 20 años Tengo 20 Me gusta el canal en esta partida Un saludo a Jeric Ah, vale El cofre está bajo, tío Es cierto Por cierto Voy a romper un Un fantasma De aquí De la Tifundio A ver si Si me cuentan O qué Voy a romper un fantasma Esta partida la ganas Con 13 kills Es posible Me queda poquita gente No estoy seguro Mira, seis Me queda solo uno Me queda solo uno Que podemos ir Por ejemplo ¿En qué sitios Nos puede Nos queda Creo que nos queda aquí Lo que pasa Es que creo que nos queda Ahí en medio En Dusty Depot En Socavón Creo que Un saludo a Kevin Me acuerdo cuando tenía en mente Mi sub Madre mía Que recuerdo Hace tiempo de eso Hostia Pero qué hace ese pango Allá arriba Qué le pasa Qué hace Espérate Espérate Se lo vete a un marty Viene Tío, muy valiente ¿No? Te veo O sea Demasiado valiente Tío Te veo Bueno Venga Puede haber Más Tom Joder Tío No paran de venir Zombies Tío Tenemos que matar a estos Y irnos ya Vale Vámonos Vámonos Para lo que no sepáis La sensibilidad de construcción Lo que hace Es multiplicar La tuya De X Y Yo le dije A Beñat A Solapain Que igual que Hay una sensibilidad X Y Que pusieran Que pusieran Una Y Y una X De esto De la construcción También ¿Sabéis? ¿Os parecería? Está bien Está súper Nato No está bien Sí Va un poco Bueno Eso Que pusieran Construcción En Y Construcción En X Para poder Cambiar las dos Como queramos Mejor que La construcción También sea igual ¿Sabes? ¿Cuántos minis? 10 minis Pero What the fuck Tío ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? Estoy muerto Hay otro más aquí Loco Qué pesado Yo no te he hecho Nada Tío Vaya dos balas De aimbot Loco Vaya dos balas Tío que le he metido La super random Le he metido Dos balas Que no sé ni yo Como le he dado Que viene Vamos a curarnos Y nos vamos Vamos a recargar Un poquillo Vale Vale De un caberucita Nos vemos Tal y como Más deleteado Al principio Te deleteo yo Deleteo por deleteo Que te veo Caberucita A ver Vale Vamos para allá Material como vamos Vale Hay un tío ahí Como podéis ver Vamos a Vamos a rushearla De un Vale Oye Han dicho por ahí Antes Que íbamos a ganar Con 13 kills Ojo Como lo adivine Ese suscriptor Es mago Nos quedan Cinco Y Puede ser Puede ser La verdad 13 kills Lo veo Viable Si acabamos ganando La partida 13 kills Lo veo Viable Va a subir Va a subirme aquí arriba Y salto El ataque Raulito07 Bienvenido Un saludo Que tal Ahí hay uno Ojo Espérate No voy a saltar A lo mejor puedo matar El ataque arriba Where are you Where are you What the fuck Where are you ¿Dónde está? A lo mejor se ha escondido en la casa Porque no tenía miedo No, no Ni idea Tío Hemos visto un tío por aquí abajo Pero Ni idea Ahora soy por aquí Supongo ¿Cuánto es el máximo de kills Que te hiciste? Pues no hemos hecho 20 En este streaming Mi máximo de kills Son 30 En solo versus quant Y en Y en de esto Y en solo 23 Vale, tenemos que matar A la mitad de la partida Para hacernos 13 O sea De los De los Bueno No Tenemos que matar A más de la mitad Que dan 9 ¿Hay un tío aquí? ¿Qué pasa? El saludo de Hugo es muy buena El cubo, el cubo está en... Ahí, pues rompiéndose Vale, hay un tío ahí Vamos allá Vamos a por estos que están peleando A ver si podemos llevarlo a las dos kills Mejor ir a por dos que están peleando O mejor este ha matado a un zombie, quién sabe Mejor ir a por esta gente Mira, ahí está el tío No me lo creo, tío ¿Qué hablan? ¿La han matado? Había otro campeón ahí dentro No me lo podría creer Porque se ha un tío campeando ahí dentro Eso es realista, tío Es surrealista Había un tío campeando, tío ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así, tío? ¿Por qué? ¿Alguien por el chat puede explicarme por qué la gente es así? Voy a irme en lanzacalabazas Porque no tenemos nada más Simplemente Va a llegarnos esto No sé cómo lo he hecho tan rápido O sea, no sé cómo cambia de cosas tan rápido Pociones Hay otro tío aquí Quedan tres kills Hay un tío arriba, creo Si no me equivoco Mira la llama, tío Está broken la llama Está broken, sí, sí Literalmente 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 La llama Está broken Pero literal No Ay, Dios mío Vale, vamos a intentar Vamos a poner A ver si nos dejan tomar Un jugo de esto Sería guay Joder, hay un tío aquí A ver si nos deja tomar El jugo Vale Voy a deletear la boya Vale, nos quedarían dos, eh Si matamos a dos Y hacemos tres de kills Tío, le adivino al suscriptor Yo no sé qué hacer Ya La verdad Le diré a ese suscriptor Que me diga cuántas kills Maren cada partido Para saber Mira a ese tío ahí arriba ¡No! Voy a subir por aquí, tío Eh, vale, tío Calma Calma, brother Me hacen unos Cómo se mató Ojo que me hago Ojo que me hago 14 Si me hago 14 Ya puedo rezar el suscriptor Para que el último se muera por tormenta Lo mato un zombie El suscriptor ya puedo rezar Para que lo mate el último tío un zombie ¿Dónde está tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? He venido aquí para coger nada Bueno un poco más de la piel No me lo creo Ese suscriptor es Dios ¿Qué dice? No me lo creo ¿Bro? ¿Quién ha sido tío? Voy a mirarme los comentarios cuando acabe el directo Y voy a ver quién ha sido tío Que quiero saber quién ha puesto eso De lo de las 13 kills Es un genio Es mago ese hombre ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!